En nuestras composiciones de Paint 3D podemos añadir adhesivos y texto para enriquecer nuestro diseño y utilizar los pinceles para decorar las formas que hayamos incluido. Los adhesivos son imágenes que se adaptan al contorno de las formas 3D que tengamos en nuestra imagen. Tenemos adhesivos predeterminados, texturas que pueden servir para por ejemplo colocar en el árbol que hemos creado y si hacemos que una de nuestras formas sea un adhesivo aparecerá en este menú. Voy a colocar sobre el círculo del sol el adhesivo con esta forma. También podemos añadir texto a nuestra imagen en dos o tres dimensiones. Tenemos una selección de fuentes que podemos utilizar, su tamaño, el color, si queremos que sea negrita, cursiva o subrayada, su alineación y si deseamos que se rellene el fondo con un color determinado. Esto puede ser muy útil si en nuestra imagen va a haber muchos objetos y queremos que se diferencie bien el texto o si luego vamos a imprimir el objeto porque si tiene un fondo este le sirve de soporte para que las letras no se impriman mal. Voy a añadir el título de la actividad en la parte de arriba en dos y tres dimensiones para ver la diferencia. Los textos en dos dimensiones podemos convertirlos en adhesivos que coloquemos sobre objetos en tres dimensiones y se adapten a su contorno.